El primer día de la semana, regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. La piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. Al entrar, vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitarían. Gracias.